Muchas armas han sido buffeadas, más daño y algunas hotas han sido nerfeadas como las sonicas así que hoy te voy a dar un análisis muy honesto de las cosas que ya he ido probando me voy a enfocar en las armas medianas que en verdad me enfoqué primero en eso en el Tiffon, en el Mars, más que todo por ahí en el Leech también probé algunas cosas para ir haciendo videos, ¿sí? Contesto, primero que todo escucha el contexto porque hay gente que a veces no entiende yo juego en campeón, en campeón me sale mucha gente con angler, ¿sí? Angler es el que te ciega me salen Kepi con Spear, me sale el nuevo Nether o no sé cómo se llama el que es un Dash que hace Dash casi que infinito, ¿sí? Me salen los Mars, me salen los Tiffon, me salen los Skyros entonces esas son las clases de robots que me enfrento yo en campeón, ¿sí? Otro contexto, yo juego con cosas, MK3 algunas cosas y algunas cosas full MK2 y a veces me salen enemigos de clanes súper fuertes entonces más o menos ese es el contexto para que tú te imagines cuando yo te digo es competitivo o no es competitivo, ¿sí? Yo casi no tomo en cuenta las batallas donde me doy cuenta que los enemigos son de muy nivel bajo, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con este análisis súper honesto hay algunas ofertas que están saliendo, me han dicho, Pinceladas, vale la pena comprar esta arma vale 2 dólares, ayer me preguntaron varias veces yo de verdad les contesté a los que pude y hoy te voy a contestar a todos pero antes, escucha bien, vamos a regalar 5 armas Spears ¿Cuáles son esas Spears? Pinceladas, no sé, bueno, yo creo que si sabes son las que son ligeras, ¿sí? Estas que son ligeras que es lo que la gente está usando ahorita para tener un poquito un poquito nada más de ventaja, ¿sí? 5 de estas, vamos a regalar ¿Qué tienes que hacer? Bueno, suscríbete al canal eso me ayuda muchísimo y si no, bueno, dale like al video también me ayuda, deja tu comentario lo que tú quieras me apoya muchísimo, ¿sí? Ya somos casi 30k en el canal de Pinceladas y eso me emociona Ok, vamos a analizar rapidito utilice esto, 4 en el Tiffon, le hice de todo al Tiffon lo puse de ello, coqueto, más daño, más toda vaina esto no sirve, sí, no sirve tiene un problema y por eso es que no me gustó realmente y ya te voy a explicar cuál es de repente le das al enemigo le pegas con todo y no vas a daño es un bug posiblemente o no sé qué pasa pero eso me pareció súper negativo ¿Qué enemigos le haces un daño considerable? al Orochi al Tiffon también le haces un daño tienes que usar rompeescudos ¿Sí? Entonces me pareció que es un arma que no es tan competitiva por la meta que hay en campeón ¿Sí? Ahora, en ligas más altas si tú la tienes quizás la puedes probar y me dejas en los comentarios cómo te ha funcionado ¿Sí? 8 segundos de recarga no me gustó porque yo me enfrento contra el arma que vamos a regalar que es infinita es automática entonces te podrás imaginar esta Vortex no de verdad que yo sé que hay gente que le gusta como a Tenoch que me estaba diciendo por allí el amigo de PC ¿Sí? la comunidad de PC de Tenoch por allí a los que son de PC vayan al canal de él para que ustedes tengan contacto con más personas de PC ¿Sí? yo les voy a dejar su canal en el comentario fijado él me está hablando que son divertidas y tal yo las estuve probando en estos días y son divertidas tiempo de recarga 9 segundos el problema es que a veces los misiles no dan ¿Sí? entonces armas divertidas pero si tú necesitas ganar plata hacer daño plata estas armas no te las recomiendo si las tienes diviértete estas escopetas no me gustaron funcionan mejor la versión pesada ¿Sí? la Glory entonces no me gustaron porque hacen hacen un daño interesante un daño interesante cuando lo colocas coqueto ¿Sí? nuclear amplifier todo eso pero de verdad que haces un daño interesante en un mano a mano en un mano a mano pero si destruyes a un enemigo que lo más probable es que te deje medio muerto viene otro y no vas a tener munición suficiente para bajarle vida durabilidad así que yo usaría esto como un robot tipo Scorpion ¿Sí? estas no de verdad no me han gustado a pesar de todo 12 segundos hay demasiadas mejores opciones para ser camper ¿Sí? estas no las probé déjame en los comentarios si tú la tienes y qué tal te ha funcionado tengo un hype con estas armas pero no me dio no me dio chance de verdad ayer terminé tarde de trabajar a las 11 de la noche algo así terminé anoche y luego hice otras cositas por allí no me dio chance de probar nada de esto esta tampoco la he probado esta la probé no sirve si congela si paraliza si tiene la opción esta de la parización esa que te congela pero en cuestión de daño o ser competitiva y que tú sigas gastando recursos no porque es un arma que cuesta plata subirla de nivel esto no esto joder voy a hacer un video y me vas a decir es una bestia una locura esta arma no es una spear ojo no es una spear tiene 12 segundos de recarga pero es una vaina fastidiosa una vaina fastidiosa de verdad déjame en los comentarios con que las quieres ver yo la probé con el tifón te estoy sincero si y un dron de paralización pero esto y esto de verdad que es un es un un fastidio si hacen un daño decente esto voy a hacer un video para que te des cuenta si pero te puedo ir adelantando que funcionan bien bien si no va a decir excelente funcionan bien esto funciona bien ojo bien pero mejor la nucleón estas no las probé esta la usaría también con el 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 como se llama el escorpión si hacen un daño muy bueno pero fíjate que el tiempo de recarga completo de todo el clip 17 segundos ella tiene recarga continua así que vacías el clip de munición y puede seguir disparando poco a poco pero eso no es competitivo y menos en liga campeón entonces yo lo usaría con un escorpión puf ataco puf me devuelvo si estas armas quedaron tocadas ojo voy a hacer un video con esto pero sentí que quedaron tocadas estas siguen haciendo bastante bastante daño y voy a hacer un video de estas dobladoras déjame los comentarios si estás usando el siren con estas armas dobladoras y te sigue funcionando te voy a ser sincero la probé pero la probé en un tifo joder ya tengo una idea de cómo funciona en el tifo voy a probarlo ahora en el siren porque el siren tiene una mecánica distinta yo salto campeo y me puedo esconder y esperar que cargue la habilidad y que cargue todo el arma vamos a ver eso en un video y joder las sónicas quiero hacer una pausa aquí porque a mí me encantan las sónicas a mí me encanta el combate de cuerpo a cuerpo me encanta eso de ir por una baliza a pelear defender etcétera etcétera así lastimosamente el juego está pasando por un momento un contexto donde hay unas armas como las Britney Spears las que estamos regalando hoy así que son 5 ojo hay un contexto de que te matan muy fácil desde los 500 metros que son esas armas y el otro contexto es que está el angler que prácticamente te ciega entonces el tanto el combate medio y el combate a corta distancia es afectado por lo que te acabo de decir las probé estaba decepcionado de ellas porque aparte de todo lo que te acabo de comentar existe el problema de conexión que tienes retardo tienes lag y a veces no le atinas al enemigo tú estás aquí disparando y el enemigo está para allá para el otro lado entonces todo eso me fue decepcionando estas armas pero te puedo decir que están haciendo un daño muy bueno les hicieron unos cambios a las sónicas como que le aumentaron el tiempo de recarga o algo así pero en cuestión de daño como fueron bufeadas están haciendo un daño muy bueno yo la usaría también en un Scorpion voy a hacer un video para que tú te lo vaciles en un Scorpion o en un Tiffon con la habilidad fantasma es decir ataco y luego me voy no me quedo allí porque la recarga te la deja inútil o sea tienes que atacar e irte y luego ir para otro lado y me gustó me gustó mucho el Tiffon con la habilidad fantasma porque me permite hacer eso ahora con Oteos de verdad que no lo veo tan competitivo porque hay armas que me van a matar muy fácil y hay robots que aguantan muchísimo es cuestión de que tú lo pruebes en tu liga y veas si eso funciona o no funciona recuerda que todos estos consejos yo pruebo estas cosas en Liga Campeón y en Ligas Bajas quizás te encuentres con enemigos un poco más débiles o te sirvan porque estás en Liga Oro y bueno ahí no hay tantos tanques no hay tantos Kepwys con Spear no hay tantos Hangler aunque me han dicho que hay de todo eso pero bueno les quería hacer este video para que ustedes tengan una idea luego voy a hablar de las pesadas y de las livianas las ligeras un análisis así por encima para que tengan idea de cómo están funcionando y si les sale una oferta y ustedes tienen billetes pesitos platica bueno se sientan como que más seguro de que invertir recuerda que la idea del juego es divertirnos y ahorita lamentándolo mucho los Britney Spears no nos dejan divertirnos pero todo es pasajero todo en el juego es pasajero lo chetado es balanceado te les queda gente nos vemos en un próximo video bye bye